Música Para las 6 se secuestraron como a las 7 por ahí Música Sepa cualquiera puede morir y así se va a quedar Si a un consagrado lo asesinan, pues es más fácil que lo asesinan a todos los demás, ¿no? En todos los lugares donde trabajamos los sacerdotes, que estamos trabajando en territorios de narcotraficantes Música Música